Bienvenidos, bienvenidos amigos de Latinoamérica. Les voy a traer otra nueva revisión, en este caso de un personaje de aquellos, Brown. Quien no supo ver la luz en la batalla de Unicron, porque sabemos que Megatron le puso un cañonazo por la espalda. Ah no, perdón, no me acuerdo si había sido, ahora estoy confundiendo si fue Megatron o si había ligado un rayo de Unconstructicón. Bueno, Ironhides sabemos que lo mató a Megatron. La cosa es que bueno, murió, le salió humo por los ojos, lástima. A mí era un personaje que me gustaba, conocido por ser como el fortachón de los Minibot, tener un carácter así rudo. Y bueno, también en la bio, medio como que hace un poquito de referencia a este que no le importa el tamaño que sea, va y se va igual. Esta arma no la trae la figura, se la puse yo. Porque bueno, viene con el techo que hace como de escudo y no sé, con imaginación, hacemos que por acá dispara. Que va acá, pero bueno, esto es lo que trae. Lo bueno de esta figura, que bueno, no me lo esperaba, la verdad que no sabía, había visto revisiones. Es que tiene un verde, pero es un verde plástico como perlado. Que simula un poco lo que sería como ese verde medio, no es como un vacío verde metalizado. Y la verdad que le queda buenísimo, le queda muy bien. Vamos a tener un poquito el mismo problema con C-Spray, que esta parte de acá va un poco a molestar a la hora de girar la cabeza. Pero bueno, en realidad es ponerle un poquito más de esfuerzo. El esculpido de la cara, la verdad me gustaba más el del Hitmaster. Es el del Hitmaster, o sea el de Titanmaster, es un gusto personal. Pero está bien, es correcto. No está mal. Va a tener acá pintado el logo Autobot. Va a tener pintado acá el logo Autobot. También esta parte va a tener una aplicación azul. Y vamos a tener mucho plateado, mezclado con amarillo. Vean el detalle que tienen los puños. Y en los hombros, este si va a tener hombros así levantados. También un poquito más de aplicación de pintura en plateado. Acá va a tener un color negro. Las articulaciones, bueno acá vamos a ver lo que hacía atrás. El Wall Join, Wall Join también acá. Más Wall Join. Las piernas se van a estirar un poquito más que este Si Spray. Y va a tener una buena, una muy buena articulación. Para hacer poses, poses tignísimas. Después nos vamos a encontrar con lo siguiente. El famoso escudo. Una de mis grandes debates antes de comprar la figura. O bueno, después de haber visto revisiones. Ah, me olvidé de decir que acá va a tener un apoyo para los pies. Esta parte de acá, estas alitas. Ah, bueno. Una de mis dudas era si el escudo venía permanentemente acá. La parte integrada del cuerpo. Bueno, después me di cuenta que no. Y por suerte no lo es. Así que vamos a tener un brawl 100% con una estética así, bueno, G1. Y lo vamos a poder incluso hasta colocar en su espalda. Ya está. Hacemos cartón lleno. Acá va a tener unos huecos que la verdad que van a ser bastante feos. Va a quedar muy antiestético. Pero bueno, es por la cuestión de que tengamos la posibilidad de colocarle el escudo de los dos. Este, en cualquiera de los dos brazos. Y vamos a hacer un panito general. Y la duda es. Bueno, y si compraste el Hitmaster, el Titanmaster. Pero ahora está brawl. Pero como es que no es un Titanmaster. No está muy claro. Pero, entonces, sí, lo vas a poder colocar como es. No sé si alguien vio la película de Manitú. Que era un bicho que le salía. Era un bicho que le estaba por crecer en la espalda. No me acuerdo si era una chica. Sí, era una chica. Era como si estuviera embarazada, pero en la espalda. En vez de tener el bebé en la panza, lo tenía en la espalda. Y crecía como una joroba. Eso era el Manitú. Este, obviamente, que era algo de los mil demonios. Este, y bueno. La cosa es que el Manitú le sale. Y era un enano así, pigmeo, maligno. Creo que era como un brujo, una cosa así. Este, bueno, al final el Manitú lo hace mierda. Esto es parecido. Le va a salir un Manitú Titanmaster por la espalda. Que sería nuestro fortachón. Este, brawl. Bueno, vamos a lo que sería la transformación. Que para variar es también muy sencilla. Y lo de sencillo lo recalgo no porque sea algo negativo. Sino todo lo opuesto. Me parece súper positivo que sea sencilla. Me gusta que sean sencillas en lo particular a mí. Este, o sea, simples. Tampoco esos de, los transformo en cinco pasos, viste. Y, bueno, si esté todo articulado, la verdad que sí. La verdad que no me molesta. Bueno, la cosa es que vamos a juntar los hombros. Los vamos a enchufar hacia arriba. Ahí está. Y los puños. Estos los vamos a poner. Ya te digo. Creo que llega la parte en que vamos a editar el video otra vez. No, va a tirar. Ah, no sé. Bueno, ahí está. Ahí está. Estos puños entonces, que eran así. Los vamos a poner, los vamos a rotar de esta manera. Ahí va. Y ahí va a trabar acá. Y los pies. Va a ser también una transformación. Muy, muy, muy G1. De plegarlos hacia adelante. Esto lo vamos a guardar hacia acá. Y listo. Ya lo tenemos. Trabamos. Voy a sacar el techo que me está molestando un poco. Ahí está. Bueno. ¿Qué pasa? El techo. Ahí está. Lo vamos a poder colocar acá. Acá va a ver como un hueco. Esto va a ser circular. Bueno, lo vamos a poder colocar ahí. Esta sería una manera. Para mí, tenés la alternativa. Con luz de adelante. Colocarlo así. Creo que acá me anodaba muy bien estéticamente. Pero incluso tenía acá los videos y todo. Bueno, de hecho tenía acá como si fueran las luces, digamos, de arriba. La goma. Bueno. Esto es para los oldies. Y este Titan Master, bueno, que ya saben, lo vamos a poder colocar acá. Para que de alguna manera se integre a esto. Ahí está. Vamos a ponerlo como... Para que no creen confusión. Bueno. Esto... Va a viajar a como los mil demonios. Va a tener buena circulación. Así nos va a quedar de abajo. Va a tener, bueno, la talla de la llanta. El logo Autobot. Chin chiquitito. Pintura negra. Mucho color plateado. Amarillo. Una muy buena figura actualizada de este personaje. Que la verdad que cuando murió me dio lástima. ¿Por qué no decirlo? La verdad que no quería que se muriera. Pero bueno, sí. Se murió. Bueno. Esto es todo, digamos. Acá tenemos su versión, este, en... Lo que sería el... Bueno, los Titanes. Individuales. Que lo podíamos hacer un arma. Si bien lo... Ahora que me estoy dando cuenta. Es como que acá tiene un verde este. Que digo medio perlado. Que parece como metalizado. Cuando le pones mucha luz. Es como que brilla más. Y este mantiene el tono. De esta... Bueno, de esta... De esta versión mini. Digamos. Más ciberthroniana. Bueno. Yo acá le hice una aplicación en plateado. Bueno. No le habían pintado el parabrisas. Bueno. Queda medio raro. Aunque. Ahora viéndolo. Se tendría que haber pintado de negro. Pero bueno. Se lo pinté en plateado. Ya está. Bueno. Si les gusta esta revisión. Dale like. Suscríbete a mi canal. Somos 36. Puede ser el número 37. Y bueno. Andaremos con más review. Nos vemos.